programa Cosas Nuestras. Como le teníamos prometido, tenemos una entrevista como le habíamos anticipado y estamos con dos señores acá, con Mario Uchampe y Daniel Tiseira. Vamos a comentarle un poquito, él les decía temprano que teníamos que ir a presentar, si Dios quiere, el 7 de este mes a Adrián Maggi y a Daniel Tiseira con su conjunto en el Club Deportivo Argentino. Y bueno, el señor Mario Uchampe, ustedes lo van, se decimos Mario Uchampe, sí, corredor de autos, sí, pero ahora está tirándole una mano al representante artístico de Adrián Maggi y porque no conocía acá entonces lo está guiando y está más o menos metido en la organización también. Así que vamos a hablar con los dos, uno en la organización y el otro que van a cantar. Daniel Tiseira, como todos sabemos, uno de los integrantes de los cantores del lago, que ahora anda haciendo también algunas cosas solistas, acompañado por Hugo Correa. Entonces le vamos a ir preguntando de a uno. Vamos a preguntarle primero a Mario Uchampe. A Mario Uchampe entonces. Bueno, sí, buenos días. Lo vamos a ir saludando, buenos días Mario, yo les voy a ir dando el pie para que ustedes puedan ir expresándose, ¿no? Mario Uchampe, ¿cómo es el tema de la organización? ¿Cómo es el tema que se va metiendo en esto de la organización del club deportivo argentino con este gran peña folclórica que va a haber? Bueno, realmente yo soy desde hace varios años muy conocido, muy amigo, por así decirlo, del representante de Maggi, como también de Maggi, de varios artistas que... de la línea de folclore, de... bueno, de varios grupos, ¿no? Bueno, este chico, conversando con Maggi, editó un CD nuevo, que vos estás enterado. La idea era venir a presentarlo, que creo que vos estuviste en el tema ese. Y bueno, y de hacer un show para presentar, te vuelvo a repetir, el CD. Daniel, el representante no conocía, bueno, me llama a mí, yo trato de conectarlo acá con amigos, con Daniel, con... con... con varias gente más, ¿no? A nivel municipal, a nivel club, este... bueno, por ser nativo de Pebojo y conocer a tanta gente, bueno, lo traje, lo acepté y le estoy dando una mano, ya hace varios días que estamos trabajando en el tema, este... ya tiene prácticamente todo... vos viste que esto lleva su tiempo y sus cosas y... bueno, está todo prácticamente listo y ahora nos estamos dedicando un poquito con... con Daniel y con vos, que nos está dando una mano grande a difundir un poquito esto para que la gente lo sepa, va a ser un... un domingo, que prácticamente creo que... la fecha que nos tocó es un día clave porque no... no hay muchos eventos de Pebojo. Y bueno, para que puedan escucharlo a Daniel, que ya ha estado acá en el Festival del Parque, creo que es un artista conocido y... y bueno, y ya conocemos las virtudes de... de Hugo Correa, de Daniel Tiseira, que fueron... fue el primero que yo fui a ver, por... simplemente no porque yo entienda el tema, sino porque conozco que él hace muchos años que viene haciendo esto, ¿no? Bueno... es importante también y... y por qué no difundir y que sean el soporte de Daniel Maggi... yo creo que para cualquier artista, por más que tenga una trayectoria hecha, como sabemos que ellos han andado en los pre-Cosquín, en el Cosquín, peleando ahí por... por estar en el escenario mayor, creo que debe ser algo muy lindo, Daniel, estar de soporte de Daniel Maggi en... sabemos de lo que es Daniel Maggi, en los temas que tiene y los temas que ha escrito, como... ese CD tan lindo que le ha hecho un homenaje al padre. Sí, mirá, uno siempre anda dando vuestra con la guitarra, digamos, y este... y bueno, es lindo, es lindo cuando gente así, como Mario, este... se arrima y uno le puede dar una mano porque... yo la verdad que estoy acá, no por... el que organiza es él, y bueno... yo como estoy un poco más en el tema del folclore y eso... este... Mario vino a pedirme algunas... algunas preguntas y eso, así que... uno este... contento que venga gente como Mario así... a uno, ¿no? para que le dé una mano y bueno... y bueno... y sí, siempre con el folclore y desde ya que... cantar a mano de esta gente... este... tan importante, ¿no? que en el país, a nivel nacional... es bueno para uno y... y para... qué sé yo... para lo que quede para el día de mañana de... cuando uno sea viejo de decir, bueno... anduve por aquellos pagos cantando junto con este y con este, así que... y bueno, más que nada para darle una mano a... como ya te digo Mario, que es un amigo de hace muchísimos años... este... yo lo conocía como piloto de... de auto, pero bueno... le han mandado este... guitarra, así que... y es muy buen asador también... eso que... lo quería hacer presente porque la verdad que es muy buen asador... lo comprobamos el otro día... sí, sí... este... pero bueno... se hizo medio tarde el tema... así que... no, pero muy lindo, lindo... por eso es lindo, es porque... uno se junta a charlar y a... comer un asadito... todo lo otro lleva a esto, ¿no? que eso es lo más lindo... digamos... la pulpa de la fruta, ¿no? Sabemos, Daniel, que... que... hoy a las 4 de la tarde vas a estar actuando en la sociedad rural, ¿puede ser? Sí, hoy estoy en la rural... también este... haciendo un poco hoy de... de folclore... eh... la verdad que... se presentó un día bárbaro... así que... vamos... vamos a ver cómo anda todo y... esperemos que... que la gente se venga, ¿no? porque va a ser un lindo espectáculo, ¿no? Bueno, qué importante esto... qué importante para mí que vengan ustedes... eh... que están... uno u otro... de una u otra manera... eh... están... Mario con el CD de... muéstrenlo el CD de Adrián Maggi... arrímenlo un poquito más a la cámara... Sí... ese es el CD nuevo... y... y ahora... levántenlo un cachito Mario... ahí está... ahí está... perfecto, ¿ves? ese es el CD nuevo... pásenlo que yo le voy a leer los temas que tienen... después vamos a mostrar también... Daniel tiene su CD ahí... que... después lo vamos a ir pasando para que... pasando por la cámara también para que lo puedan ver, ¿eh? el tema de Adrián Maggi... el CD tiene... qué orgullo que siento del padre que tuve... todos los temas nuevos que tiene... eh... este nuevo CD... el Jura del Pueblo y la Maestra... hay que seguir una milonga... huellas para encontrarte... así me encontró el doctor... un tema... eh... bastante humorístico... un triunfo... hoy me ha fallado un amigo... eh... dificulto dijo Goyo... puesto de la lechuza... 2 de abril... y a mi padre una chacadera, ¿eh? estos son los temas que tiene el nuevo material... de Adrián Maggi... que... eh... muy gentilmente me lo dejó... su representante para que lo difundamos, ¿eh? eh... también le quiero agradecer a Mario... porque ellos... sé que... por ellos... llegaron a mí... el representante... a convocarlo para que le vayamos a... animar esa fiesta a esa peña... eh... también le agradezco mucho... porque para mí... es un orgullo también poder presentar a un artista como Daniel Maggi... es uno que arranca... que va viniendo... es un camino que cuesta tanto... a mí... es... una emoción barbar... tenerlo que presentar, ¿eh? no sé... Daniel... tú si digas... a ver... bueno... acá... este es lo último que tenemos como... que lo grabamos como... como dúo... este... como... esto es de los cantores del lado... este... yo... ahora... eh... también me largué un poquito a... eh... a cantar como sonista... porque... bueno... por cosas de... de la vida, ¿no? este... así que... es uno de los últimos trabajos que tenemos... con el dúo del cantor del lado... que... seguimos... existimos, digamos... este... bueno... ahora se dio la oportunidad... ya digo... de que me han salido dos o tres cosas como sonistas... pero... siempre seguimos... y siempre trabajando... siempre ensayando... y... sacando temas nuevos... así que... este... con vísperas por ahí... de... dentro de un tiempo sacar otro... pero... la verdad que ahora los costos han ido muy altos... y... así que bueno... seguimos trabajando duro... y firme... en la huella, digamos... eh... no... y aparte... eh... con una primer guitarra... como es la de Hugo Correa... que sabemos el profesor... que es espectacular, ¿no? si... Hugo... bueno... Hugo... hemos nacido... ahí en Guanaco... así que... nos conocemos también desde hace muchísimos años... si... Hugo... yo... siempre dije... para mí... este... es uno de los mejores... guitarreros... de acá... o sea... sin desmerecer a nadie... y nada... a mí... para mi gusto... y bueno... y tener el orgullo... de que él me acompañe... vos... cantás y te olvidás de muchas cosas... ahí arriba... viste... y el... sí... el Néstor también... el hermano... que bueno... él... con su bombo... anda... acompañándonos... esto es muy lindo... sí... Mario... le dejamos... la última palabra... para que invite... para que... a ver si quiere agregar algo... tienen los micrófonos del programa Cosanetel 94.1... a su disposición... bueno... primero... agradecerle a ustedes... a la radio... al programa... sí... por supuesto... yo... yo no estoy empapado en el tema... todo esto lo empecé por... por una amistad... ya te digo que tengo... con... con el representante real... que... que de Capital Federal... este... y bueno... me metí por eso... y bueno... ya estoy... y ya... voy a hacer... voy a tratar de seguir... y de colaborar lo que más puedan... ¿no es cierto? este... bueno... sí... vamos para... el domingo 7 de octubre... a partir de las 6 y 30 horas... en el Club Deportivo Argentino... eh... va a haber un servicio de cantina... con lo que... normalmente... se acompaña... a la música folclórica... este... y bueno... invito a... a todos los que les guste... Adrián... y a los que les guste el folclore... que se arrimen... que... vamos a pasar... una noche linda... este... coincide que tenemos un lunes feriado... así que bueno... yo creo que... las condiciones están todas dadas... para que salga un buen espectáculo... bueno... sabemos que pueden hacer... la reserva de entrada... al 1549 89 19... que creo que es el teléfono... de Juancito Hichope... ¿no? de Juancito Hichope... muy bien... ahí pueden hacer... se la llevamos a... a donde esté en Pehuajó... me dijo Juan... a las entradas... así que bueno... yo les agradezco un montón... que hayan podido... estar acá con nosotros... compartiendo esto... expresando... lo que viene... de... las actuaciones tuyas... Daniel... con Correa... en el acompañamiento... usted Mario... que se va alargando... en esto de... que es tan lindo el folclore... por ahí un poco es cero... entre los folcloristas... pero es tan lindo... y es lindo... poderlo disfrutar... de esta manera... es más... sintiendo las vivencias... de cada uno... de cómo arranca... de quién viene... de cómo... fue que... que lo conocí... y eso está buenísimo... y a nosotros... lo llena de orgullos... por el tecnologías acá... si quieren... muchas gracias... este... te vuelvo a repetir... te agradezco muchísimo... este... estos minutos... que nos venían a nosotros... para... hacer todo lo que vamos a hacer... y bueno... agradecerle a Daniel... y bueno... y los invito... repito nuevamente... que vamos a pasar... creo un buen momento... gracias... muy bien Daniel... tus minutos... despediste... bueno... yo agradecerte... por... dejarnos de estar acá... y charlar un rato... entre amigos... así... este... y... bueno... como decía Mario... esperemos que la gente... yo creo que va a haber... va a tener... este... mucha aceptación... porque... por los jóvenes... es... un... un gran sueño... digamos... este... y este hombre... la verdad que hace las cosas... muy bien... así que... yo creo que va a ir la gente... que le gusta el sueño... y bueno... después vamos a estar... nosotros así... un poco de ruido... así que va a haber... medio mezcladito todo... así que la gente... que le guste el folclore... que se arrime... este... la entrada... una entrada muy accesible... y... bueno... nos esperamos a todos... para... un tema... un tema de Anamachi... las dos... el soporte... y el... y el... el cierre del espectáculo... lo vamos a pasar así... en orden...